Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar Señor va nuestra ofrenda, el abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar Señor va nuestra ofrenda, trabajar por un mundo más justo, de igualdad y concordia fraterna. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar Señor va nuestra ofrenda, convertir nuestra vida pasada, al mensaje de tu buena nueva. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Gracias.